No hay nada, hay nada. Que roña sniper, que... Nomás nos falta un pedacito y no lo vemos. Y eso que brilla en verde es fosforescente, güey. Creo que está abajo. Ahí están, ahí están los bandidos, están los bandidos. Ah, no hay nadie de ustedes cerca. Carajo, ¿dónde está esta cochinada? Ahí te lo ponen al mapa, güey. A ver, pon el mapa. Lo acabo de decir, güey. Pon el pinche mapa. Está por acá. Te estoy diciendo que la carroña sniper te marca el rombo, los alrededores. Pero no te dice la ubicación exacta. Es lo que me he pasado diciendo desde que... Ah, lo encontré. Se ve que está por acá, güey. Acá. Te digo que te marca alrededor, güey. Aguanta, güey. No, güey. ¿Por qué hiciste eso, güey? Acabamos de encontrar un tanque. ¿Cuál tanque? Es un carro. No, no, no. Aquí lo veo. Frente de mí. Es un carro. Son carros como el del scooter. ¿Está disparando, güey? ¿Ya lo viste? No, güey. No veo todo este negro, güey. Ahí donde le disparo. Aumentale el brillo, güey. Modifica tu vehículo. ¿Cómo no? Que pede para el parque. Vamos para matar. 60 a mil. ¿Dónde estábamos, bebé? Llame su hijo del amigo, güey. Túbrame, bebé, túbrame. No dispares muy cerca del vehículo porque tú mismo lo vas a destruir. Puedes cambiar de Y a conductor y puedes moverlo un poco más atrás, güey. Bájate, 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 bájate. Retrocede, retrocede, ya te cubro. Cuando ves que van a destruir un vehículo, bájate, güey. Porque si no, se matan. Ahora sí, a robar. Todo lo que brilla en verde son objetivos de misiones. Vale, esto jura. Vamos por un vehículo de... Bueno... Ah, se lo fregaron. Ah, sí, ni cómo ayudarles, cabrón. Están bien lejos. Segunda oportunidad, segunda oportunidad y se levantan. No voy a dejar, no hará. No voy a dejar. No voy a dejar. Nete, nada más. No voy a dejar. No te vas a patrullar, espérate, 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 déjate los volteo primero. Es más fácil. Espárale, juez. ¡Para de ver! Espárale, que nos están chingando, ya, vale. Pues quién te entiende, wey. Pues sí, wey, pero si lo tienes en línea recta, ataca, wey. ¿Tienes que destruirlo? A los bandidos en vehículos, wey. En los carritos. Y tenemos que destruir los combustibles, cerrar las válvulas. Estamos haciendo varias misiones, como 3-4 misiones al mismo tiempo, wey. Según yo, aquí hay una. Vámonos, que está allá arriba. No ves que está allá arriba. Es la que volamos, mira, es la que no sé siquiera que volamos. Está hasta allá. No, wey, súbete. No era aquí. No sé siquiera que esté ahí. No, no sé siquiera que tenga. No, no sé siquiera que haya. Uh, uh... Ay cabrones, ataquen al enemigo, no a nosotros Mi turno, muévete Nos destruyamos No va a pasar nada Vamos a morir Vamos a ir al desafín, que ya le saltan poquito a los carritos Te van a escotar a esta madre, bájate Te dije, que te bajaras De modo, la presión X Y le tocó al Goka estar cerca Me dije al D.B. que se bajase Si se hubiera bajado para el D.C. Me hubiera alcanzado a rescatarlos Ay no chingues, me atropellaron Que mamilas Ya estaba por borrarlos con la bazooka Tengo que... Mira los moléculas ¡Ay es malo! ¿Te ha pedido que te cargues mis vehículos? Bandidos o no, eran unas máquinas de primera Tampoco Vamos a cerrar esa barbola Que por eso empezamos todo este demano de divinidad hasta acá Toman como 22 mil cada vez que me matan Sale costoso reaparecer Carre, 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 carre Los depósitos de combustible A ver, ¿de dónde es? Ah, aquí se quitas Aquí a la derecha Todo fríamente calculado No se quede de morir Este cabrón no se quede de morir Hay un nivel 21 No se la rima en este cabrón Ok Busquen armas o algo aquí Que munición Aquí hay armas Armas Y armas Vale Mierda, mira eso Otro modificador clase sirena Wey, que no ching Modificador soldado No ching Si Inverserle, crack que horas Del venir Hasta en la derecha Hasta en la derecha No hay auf